Claro que sí, después del programa aquí de Vive Huapango queremos dedicarles un corte romántico, esto va dedicado especialmente para nuestro amigo indiohuasteco, la licenciada en cabina, todas las bonitas mujeres y el bonito público de 95.9 de Libres FM, se llama Aella. A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo, no me haría nada sin motivo, no le importa tanto y no lo pido, a ella no solo soy su amante, soy su amigo. A ella, que no espera de mí una joya en oro, no le sofre y basta que la adoro, no sufrí intensamente cuando lloro, no es ella quien me da fortaleza el sol que soy. A ella, que no me exige nada. Solo un beso, cambio de este amor, cual es que le so, de ti mi papá y mi papá y mi papá es su amor, que llena todo el universo. A ella, que no, que no, que no he llamado, que no le he llamado a ella, me llamo. Es tierna, cariño, asesorada A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un bar de amor para dar ¡Qué bonito! ¡Gracias!